Hola amigos, mi nombre es Mónica. En el video de hoy les voy a explicar la técnica de termoformado. El termoformado consiste en darle volumen al foamy por medio del calor. Para termoformar puedes ocupar una esfera, un huevo o un cono de unicel. Se puede realizar con cualquier tipo de foamy. ¿Qué les parece si ponemos manos a la obra? Ahora, corta un cuadro de foamy sobrepasando a dos dedos el tamaño de la pieza que quieres termoformar. Se requiere una plancha a temperatura media o alta. Se coloca una servitualla o franela de algodón sobre el cuadro de foamy y comienza a planchar durante unos segundos. Cuando la pieza se levanta y enrolla, ya está lista. Coloca el foamy de inmediato sobre la esfera de unicel. Jala hacia abajo y hacia adentro. Este mismo proceso se puede realizar con foamy de diferentes texturas. Rústico, diamantado, ondas. Recuerda, el foamy se plancha del lado liso. Corta los sobrantes de foamy y pega la pieza con pegamento blanco, silicón frío, extra fuerte o silicón caliente. Para dar volumen, puedes unir diferentes piezas de unicel, lijar para moldearlas o auxiliarte con cuentas. Para borrar arrugas, puedes emitir calor a la pieza con ayuda de una secadora. Los brazos y piernas puedes formarlos con un rectángulo de foamy forrando un palito de madera o un alambre si quieres dar movimiento. Otra opción es recortar moldes y calentarlos sobre la plancha para dar volumen. Puedes utilizar esta técnica en detalles como nariz, manchas o accesorios. Una forma sencilla de realizar cabello, como rizos, es enrollar una tira de foamy en un palito de madera, pegando las puntas y girando sobre la plancha durante algunos segundos. Otra forma es con rectángulos de foamy. Deja un centímetro de margen en la orilla, recorta tiras del mismo grosor y plancha. Se pueden hacer tiras más pequeñas y delgadas para acabados más divertidos. También sobre un rectángulo de foamy, dejando un margen de un centímetro arriba y abajo, corte tiras por dentro. Dobla y pega los extremos para enrollarlos sobre un palito de madera, quedando una coleta. Así de genial. Para cabello corto, usa pequeños rectángulos y pega uno por uno sobre la cabeza o la superficie que desees cubrir. Finalmente, para unir las piezas, te puedes ayudar de palitos de madera, alambre y silicón caliente. Como ya vimos, el termoformado es una técnica con muchas ventajas que te permite diseñar cualquier cosa que te imagines. Sigue creando cosas únicas con fantasías, Miguel.